Pero bueno, vamos a ver, ¿es necesario bailar así o qué? Así de bien. Así de arrimao, Hipólito. Yo desde luego estos bailes tan modernos no sé si me van a gustar. Pero si es de lo más cosmopolita, se baila en todas las ciudades. Pues serán las ciudades, pero te recuerdo que esto es un pueblo. Y no, no me parece nada adecuado, ¡nada! Además, ya os dije que venía muy cansada. Pero, Palomita, tú... Ni Palomita ni nada, Hipólito. Yo pensaba que el charlestón era otra cosa, pero a mí esto no me gusta. De acuerdo, pero míralo con perspectiva, ¿no? Gracias. Mira, si va bien la escuela, vamos a contratar a un profesor para que dé clases de sevillanas. ¡Anda, anda! Oye, que incluso puedes a lo mejor dar las clases tú misma. Pero vamos a ver, ¿de verdad que tú quieres seguir con esto? Pues si es lo que tú quieres, por hacerte feliz a ti, lo que sea. Pues entonces te ruego que por favor, ¡déjalo! No, ¿y ahora qué hemos hecho mal? ¿Eh? Nada, nada, suegra. Verá, es que... Viniendo para acá, pues me he puesto a hablar con los vecinos y... Y yo sé que el pueblo entero se encuentra desamparado. Está en la incertidumbre. Y creo que la verdad no es el mejor momento de ponerse a enseñar a la gente a bailar. A lo mejor bailando se nos olvidan las penas, mujer. Ya, pero que creo que no es el momento de olvidarse, sino de intentar acabar con los problemas. No sé, como por ejemplo, pelear por abrir el colmado de nuevo, porque es que es verlo así y a mí... A mí se me caen el alma a los pies. Eso ya lo intentamos, Gracia, y sin ningún éxito. Sí, y ni te imaginas lo que ha costado abrir la escuela de baile, ¿eh? Puedo figurármelo. Está bien, pido disculpas porque igual he parecido un poco caprichosa. No, no, sin igual. No lo has parecido. Bueno, ya está. Ni una palabra más, ¿eh? Señoras, señores. Muchas gracias por su entrega y dedicación, pero se acabaron las lecciones. Hasta aquí la escuela de baile se cierra. Sí, muchas gracias. Y ahora, ¿nos vamos dentro? ¿Te acompaño? Sí. Sí. ¿Ah, sí? ¿Me cuentas qué tal está tu prima y sus pequeños? Uy, bueno, pues no saben la guerra que dan con lo pequeños que son. Miro mal que nosotros solamente vamos a tener uno. ¿Y pensar que todo esto lo hicimos por hacerla feliz? De desagradecidos está el mundo lleno. Bueno, señores, ya han oído mi primo Hipólito. Ya no va a haber más charles de esto. Gracias por su apoyo. Pero como tú también abandonas. Sí, tía Dolores, llevar una escuela de baile yo solo es demasiado esfuerzo. Además, apenas tenía tiempo para pensar en nuevos proyectos. ¿Y qué hacemos con los trajes? Ah, pues habrá de devolverlos. Y si no los aceptan, pues los guardamos. Quizá algún día haya un salón de baile en Puente Viejo y podamos sacarles partido. Madre mía, qué desperdicio. Bueno, pues hala, a quitarnos los trajes. Espera, Dolores. ¿Qué tal si bailamos un último charleston? Ah, pues no es mala idea. ¡Un último baile! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea!